Señoras y señores, Hermanos Ormeño es una empresa 100% peruana dedicada a la fabricación y comercialización de hornos industriales, abarcando un rubro de equipamiento, de restaurantes, pollerías, panaderías, hoteles, escuelas de chef y todo tipo de actividades que están involucrados en la industria gastronómica de nuestro producto por la materia prima con la que ellos esta elaboran. Están definidas básicamente en tres palabras, potencia, capacidad y resistencia, garantizado para la mayor producción de economía, eficiencia, calidad y sublimidad. Contamos con todo el respaldo técnico y la experiencia de excelente equipo de profesionales altamente capacitados con una infraestructura elevado al nivel tecnológico que nos ha permitido suministrar productos fuera de nuestras fronteras. El producto es horno ecológico, horno, multivisos, freidoras de papas, cocinas industriales, entre muchas más. Brindan, venta, ascensoría, diseño, mantenimiento, garantía por un año en todos los productos, envíos a todo el Perú. Ya saben, contáctalos a los teléfonos y a los mails que aparecen en pantalla, los números de WhatsApp y a todas las redes sociales, Facebook, Internet. Los puntos de venta es Avenida Nicolás Ayón, 856 La Victoria, Nicolás Ayón, 896 La Victoria. ¿Quieren saber más sobre este extraordinario producto? Adelante, Teip. Hermanos Ormeño es una empresa peruana dedicada a la fabricación, diseño e implementación de negocios relacionados a la industria gastronómica. Ofrecemos un servicio personalizado y óptimo en la fabricación de productos de excelente calidad que brinden la garantía y utilidad que el cliente necesita. Hornos polleros, piseros, multiusos, parrillas, cajas chinas, además de una línea de refrigeración, autoservicio, entre otros. Todo lo encuentra en Hermanos Ormeño. Contamos con un staff de técnicos altamente calificados, asegurándonos el buen asesoramiento, diseño, distribución e implementación de proyectos. Somos fabricantes y ofrecemos productos y servicios de alto rendimiento y calidad. Contáctenos mediante los datos que aparecen en pantalla. Visite nuestras tiendas. Somos Hermanos Ormeño, especialistas en acero inoxidable.